Ya estás en ConestiloDigital.com ¿Qué tal amigos? Bueno, nosotros nos vinimos hasta los premios Petsi Music aquí en Caracas Ramón, bienvenido a Estilo Digital Bueno, primero felicitarte por el programa, felicitarte por lo que están haciendo Acuérdate que hoy en día los medios en todos lados hay que buscarle una alternativa Y esta es una de ellas Pero creo que la mayor felicidad y satisfacción es que esto se haga ¿Saben lo que es reconocer el talento nacional? ¿Saben lo que es reconocerlo en todo su género? O sea, no estás excluyendo absolutamente a nadie Creo que eso forma parte de un sueño que yo como músico he vivido y lo veo hecho realidad Y a partir de este momento, a partir de hoy, se hace una historia en la música Los premios Petsi Music Hoy nacen los premios Petsi Music, un espacio creado para las bandas en todo su género Para premiarlos, para darlos a conocer, para que se conecten entre ellos y con sus fanáticos Por supuesto, y con todos nosotros y ustedes que forman parte ahora de esa Academia Petsi Music, de ese jurado Cuéntanos, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Cuántos participantes vamos a tener? ¿Cuántos géneros vamos a tener? Hay 57 categorías entre específicas y generales Desde el mejor artista, canción, video del año, hasta cada uno de sus géneros Y no me voy a pasear por mucho, sino por jazz, sino por rock, sino por salsa, tropical, inclusive las gaitas Y lo cierto es que basta que se postulen, no tenemos expectativas de postular, basta que se postulen todos Estamos hablando de unas 400 bandas, calculamos nosotros, que pueden estar en esta movida Con al menos una producción de larga duración Esa estatuilla que mostraste, háblanos de su creación, háblanos de quién es la persona que está detrás de ella Porque además es la estatuilla que por primera vez nuestro talento venezolano va a tener en marzo del 2012 Es así, y esa estatuilla, siguiendo con la onda del talento nacional, está en manos de una artista venezolana, Carolina Sifke Lo que vieron fue un boceto en resina, pero sin embargo la estatuilla final va a ser metálica Con unos acabados perfectos, hechas a manos, piezas únicas Y va a estar en manos de ese talento nacional que va a estar premiando el 28 de marzo No, por supuesto, la invitación es para que formen parte de estos premios Best of Music Si tienes una banda, postúrate a partir de hoy, y si eres un fanático, apoya a todas tus bandas A tus bandas favoritas en todos los géneros, para que se lleven esas estatuillas del talento nacional de los premios Best of Music Muchísimas gracias Y a todas las personas que me ven a través de Estilo Digital, un saludo de parte de este servidor Ramón Castro Y tengan presente que hoy nace una historia en la música venezolana, los premios Best of Music ¡Suscríbete al canal! Ya estás en ConestiloDigital.com